... Primeras reacciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de la aprobación en el Parlamento de la resolución para proclamar la República Catalana. En su discurso, acompañado de los alcaldes independentistas, Puigdemont ha pronunciado las siguientes palabras. Ciudadanos de Cataluña, vienen horas... Ciudadanos de Cataluña, vienen horas en las que todos tendremos que mantener el pulso de nuestro país, de mantenerlo sobre todo en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad. Está en nuestras y vuestras manos continuar fortaleciendo las bases que hacen de Cataluña no solo una antigua nación de Europa, sino sobre todo una sociedad que siempre ha respondido pacíficamente y cívicamente a sus grandes retos democráticos. Y por eso estos retos, porque se han tomado de manera pacífica y cívica, se han convertido después en conquistas democráticos. Siguiente conscientes. Seamos conscientes de ello y sobre todo, seamos dignos. ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña!